Soy Matilde, soy médica, tengo 54 años. En el 2015, para mi cumpleaños 50, me diagnosticaron un cáncer de mama. En la vida no importa lo que te pase, sino qué haces con lo que te pase. Y a pocos días de mi cumpleaños me enteré, en medio de mi radioterapia, que había un movimiento mundial de mujeres que reman. Yo soy de San Fernando, remé toda la vida. Llamé a Canadá, donde se originó este movimiento, y me hablaron sobre las remadoras rosas, Pink Paddlers. No había un grupo en Buenos Aires y me dijeron, tenés que armar tu grupo. El requisito es encontrar mujeres que tengan ganas de aprender a remar, pero que hayan pasado por un cáncer de mama. Y así fue que junté a tres amigas y cinco pacientes mías, y comenzó de esa manera Rosas del Plata. Equipo de mujeres que transitaron un cáncer de mama y reman, demostrándole al mundo que hay una vida plena y activa después de esta enfermedad. En el 2018 tuvimos el lujo de ser parte de un festival internacional que transcurrió en Italia, en Florencia, remando en el río Arno. Y allí estuvimos junto a cinco mil mujeres del mundo entero que reman en la misma categoría en un bote especial, un bote dragón. Y brillamos, fuimos muy felices de vivir esta experiencia. Y volvimos y seguimos acá en el Tigre, tiñendo el río Tigre y el río Luján de Rosa, demostrando que después de esto que nos pasó, nuestra misión es llevar esperanza a ellas que están recién diagnosticadas y a todas aquellas que están pasando por esto, y mostrando desde nuestro bote, con cada remada, que hay una vida linda, plena, activa y rosa. Dos cosas, vos sos médica y aparte el cáncer de mama se cura. Soy médica, es una gran responsabilidad ser médico y hacer las cosas bien. Y en estadio precoz, como el que fui diagnosticada, esta enfermedad se cura. Así que es importante, a partir de los 40 años la mamografía, previo a los 40 la ecografía y el autoexamen mamario. Y hacerlo anualmente a partir de los 40. Detectado precozmente, el cáncer de mama se cura. Gracias, eh.